hablemos de noticias hola a todos como están espero que estén muy bien bienvenidos a este pequeño espacio random news donde hablaremos de las noticias más importantes o más relevantes a mi punto de vista de pues el día el día de hoy me desperté con dos noticias súper importantes una de las cuales van a poder ver reflejada hoy mismo porque por fin llega a México de manera oficial Realme efectivamente los teléfonos de Realme o Realme como le quieran decir ya van a estar en México de manera oficial aún no se sabe con qué equipos van a llegar a México a la venta pero el día de hoy que estás viendo este vídeo miércoles 20 de enero del 2021 habrá la presentación oficial de la marca vía streaming por ahí de las 7 de la noche les voy a dejar los links aquí abajo en la descripción por si quieren unir al evento pero está súper bien para la competencia en México traerán equipos súper rentables ya tienen muy buena fama alrededor del mundo de tener los nuevos equipos costo-beneficio del mercado así que esa es una gran gran noticia para ti para mí para todos si tienes un teléfono Realme o Realme y lo importaste antes de que estuviese en México de manera oficial déjame aquí abajo tus comentarios cuál tienes, qué te gusta de él y por qué el resto de las demás personas deberían de considerar comprar un dispositivo de esa marca con tu experiencia así que atentos, links aquí abajo en la descripción para que vean la transmisión en vivo el día de hoy y segunda noticia y este es un poco más triste LG al parecer ya está viendo estragos en el mercado de sus celulares y posiblemente estén considerando la manera de terminar con este mercado o terminar de hacer celulares o vender la división de telefonía a un tercero no es la primera vez que vemos que una empresa grande vende su división de tecnología o de telefonía a un tercero para que sigan haciendo sus teléfonos como por ejemplo lo hizo una vez Nokia y después lo hizo Microsoft y después lo hizo BlackBerry y también lo está haciendo Alcatel que ahora forman parte del corporativo TCL que incluso ya tienen su propia marca de teléfonos y también está en México disponible así que puede que sea o no el final para LG lo importante aquí es que la noticia vino desde su CEO que se llama Kone Bong y en una entrevista a el Heraldo de Corea dijo claramente que la empresa lleva 6 años perdiendo dinero con su división de smartphones debido a la feroz competencia que existe en el mercado actualmente esta nota salió con N-Gadget está en inglés y creo que Shattaca también la hizo en español si la quieren checar igual les voy a dejar un link aquí abajo en la descripción mi forma de ver esta noticia es que posiblemente sí estén considerando la venta de división de móviles pero también creo que ellos cometieron un error muy muy importante en esto de la venta de teléfonos y son los precios al día de hoy el gama insignia o el tope de gama es el LG Velvet y honestamente el LG Velvet no cumple con los requisitos para hacer un gama alta o al menos para pedir ese precio de gama alta ya que las especificaciones no van acorde con ese precio así que si LG logra manejar sus precios de una manera más eficaz más agresiva al mercado créeme que la respuesta del público será totalmente diferente y podrían sobrevivir dicen que están pensando en vender la división de gamas medias y gamas bajas para que un tercero pueda elaborar teléfonos con su marca con LG y que la empresa matriz solamente se va a concentrar en gamas altas pero para mí eso no resuelve el problema creo que el problema como dije no es tanto la innovación no es tanto el gama media, gama baja, gama alta sino que tengan los precios acordes al mercado que quieren llegar si vas a dar un gama alta con precios de 15 mil, 20 mil pesos hazlo pero que las especificaciones estén acorde al precio creo que es lo que la mayoría de las personas en todo el mundo no nada más México nos fijamos muchísimo así que esa es la noticia no hay nada confirmado como dije solamente están considerando en un futuro abandonar o vender esa división a un tercero para que sigan haciendo teléfonos pero bueno aquí tú también déjame tu opinión acerca de sus dispositivos eres fan, no eres fan, los has utilizado o ya ni siquiera te acuerdas de la marca cualquier cosa déjamela aquí abajo así que bueno pues creo que estas son las dos noticias que más me llamaron la atención de este día una buena y una no tan buena cualquier cosa déjame tus comentarios espero que te haya gustado este pequeño breve segmento de noticias y nos vemos en el siguiente video cuídate chao